Google, Twenty y Microsoft, entre otros, se reúnen con la Cámara de Madrid para enseñar a más de 200 empresas cómo posicionarse con éxito en Internet. Con esta iniciativa, las pymes y los autónomos de Madrid han podido conocer las pautas que deben seguir para posicionar sus negocios en la red, de tal manera que mejorarán su competitividad en la sociedad de la información. El director de comunicación de Twenty, Icario Moyano, ha apuntado que Internet supone un cambio en la relación entre las empresas y sus clientes, que ahora las compañías tienen la posibilidad de conversar con su nueva audiencia para superar la publicidad y abrir un canal de flujo de diálogo. Un dato muy representativo es que el 50% de las empresas tienen su propia página web. Las empresas que han asistido a esta jornada recibieron un informe de marketing online personalizado, además de un bono gratuito de 50 euros de publicidad para promocionar su página web en el buscador Google y cuatro volúmenes de marketing online.